Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es José León Olvera Zúñiga, soy estudiante del 2º B de Ingeniería Química de la Escuela de Estudios Superiores de Halostop. Hoy les voy a hablar sobre lo que son los diagramas de fase, les explicaré sus propiedades, su funcionamiento y cómo se aplica. Y pues bueno, comenzamos. Antes que nada, para poder entender estos temas sobre las gráficas de cambio de estado, es muy importante conocer los estados de la materia, empezando por el líquido, escribiré aquí líquido, es el primer estado de la materia. Otro estado es el gas y otro es el sólido. Cuando hay un cambio que es de líquido a gas, de líquido a gas, se le llama ebullición o evaporización. Cuando es al revés, que es de gas a líquido, al líquido se le llama condensación. Y cuando es de un líquido a un sólido, se le llama solidificación. Fusión, cuando es de un sólido hacia un líquido, se le llama fusión. Cuando es de un sólido a un gas, se le llama sublimación. Y cuando es de un gas a un sólido, se le llama sublimación inversa. Estos temas son muy importantes para poder entender cómo funcionan los diagramas de fase. Y ahora sí, pasemos al primer diagrama de fase. Y pues bueno compañeros, empezamos con el primer diagrama de cambio de fase. En este caso, es el diagrama PT, que hace referencia al diagrama presión-temperatura. Como podemos ver, es similar a lo que es un plano cartesiano. Anteriormente teníamos en este eje, en el eje vertical, teníamos lo que eran las Ys. Y ahora es representado por P, que es la presión. Y el eje de la X, que era anteriormente X, ahora lo representaremos como T, que es la temperatura. Y como podemos ver, tenemos unas ciertas líneas que se separan en otras dos líneas. Y pues bueno, como nos muestra, toda esta región es de los sólidos, toda esta región es de lo que es fase líquida. Y en esta parte, la región de la fase gaseosa. Como anteriormente lo hacíamos con los planos cartesianos, buscamos unos ciertos puntos, en este caso sería una cierta presión, y la juntamos con lo que es una cierta temperatura. Y al buscar ese punto, podemos saber en qué fase está nuestra sustancia. Cabe mencionar que es importante que esta sustancia debe de ser una sustancia pura. Ya que si no es una sustancia pura, es muy difícil de que ese cambio se pueda llevar, pues, apropiadamente. Simplemente usaremos para explicar un primer ejercicio, el agua. Lo escribiré acá abajo, H2O. Y bueno, si tenemos una atmósfera de presión y menos 50 grados Celsius, buscamos el eje. Buscamos este punto, y vemos que en este momento, la sustancia del agua, bueno, el agua se encontrará en un estado sólido. Y si la presión se mantiene constante, sigue a una atmósfera, pero la temperatura empieza a subir, llegaremos, por ejemplo, a 0 grados Celsius. Buscamos el punto, que es de este punto, es este. Llegaremos a una parte donde ocurre un equilibrio entre el sólido y el gas. Y si todavía la presión sigue constante a una atmósfera, y la temperatura sigue subiendo más, más y más, que de tanto que lleguemos a una temperatura de 100 grados Celsius, buscamos el punto, llegará el agua a un punto en el que se evapora. Llegaremos al punto de ebullición, y podemos observar cómo va cambiando de estado. Pasó de ser de una temperatura menor, pasó a ser un sólido, era un sólido. Seguimos avanzando, llegamos a un punto donde hubo un equilibrio, y seguimos avanzando, subiendo tanto la temperatura, que ese sólido se convirtió en un gas. Como podemos ver en esta parte, de un sólido a un gas, se le llama sublimación. En este caso hubo una sublimación, ya que subimos mucho la temperatura, que ese sólido se evaporó. Otro tipo de gráfica sería lo que es el PV, que sería P de la presión, y V del volumen. Es exactamente igual que el anterior, a partir de una cierta presión, pero bueno, en este caso, a una cierta presión, y a un cierto volumen, va a ocurrir un cambio de estado, o podemos saber en qué fase se encuentra esa sustancia. Es exactamente igual, buscamos a una cierta presión, buscamos, por ejemplo, a esta, supongamos que es a esa presión, y a un cierto volumen, podremos saber, en qué fase se encuentra. Con esta, con esta gráfica que es de TV, que es temperatura y volumen, podemos saber exactamente lo mismo, en qué fase se encuentra. Como ya lo dice su nombre, es un diagrama de fase, pero lo que cambia son los valores, o más que nada, las propiedades termodinámicas, que sabemos que hay muchas propiedades termodinámicas, como son la temperatura, el volumen, la presión, la entalpía, como vemos aquí, nos muestra la temperatura, y el volumen. Igualmente, buscando ciertos valores de temperatura, y cierto valor de volumen, podremos encontrar, un cierto punto, en el que podremos saber, en qué fase se encuentra nuestra sustancia. Y pues eso es todo, compañeros, espero les haya servido, les hagan, me hagan entendido, traté de explicar lo mejor que pude, y pues es todo. Muchas gracias.